Nos encontramos justamente en el edificio del Museo Provincial de Bellas Artes que ocupa esta casona desde 1980. Las fechas en este relato breve que vamos a hacer son muy importantes porque este espacio, que es un espacio consagrado al arte, a la inclusión social a través del arte y la cultura, entre los años 76 y 79, finales del 78 y principios del 79, fue uno de los 21 centros clandestinos de detención que existieron en la provincia de Entre Ríos, centros clandestinos de detención y tortura, y funcionó como tal durante esos años. Aquí funcionaba la jefatura de investigaciones de la policía de la provincia de Entre Ríos, estamos en pleno centro de la ciudad de Paraná y durante esos años, lo que hoy es, como decía, un lugar que se ha transformado en un espacio del arte y pensando en el arte tal vez como una de las expresiones más sublimes de la libertad del hombre, donde se plasma la libertad del género humano, ocurrieron situaciones de horror, muchos y muchas compañeros y compañeras fueron detenidos aquí con distinto tiempo, estuvieron en algunos casos horas y en algunos casos más de una semana, 10 días. Este es un trabajo que empezamos a bucear concretamente el año pasado, en 2017 con motivo de, justamente, el mes de la memoria y de una vigilia por la memoria que se hizo aquí en las puertas del edificio del museo, junto, de la mano, con la colaboración que hubiera sido sin ella imposible, de la gente del Registro Único de la Verdad. Hoy el museo cuenta con 1.500 obras de arte. Los espacios que van a ir viendo en el recorrido son espacios que han sido modificados en el año 80. Se hicieron una serie de refacciones en este edificio que pertenecía originalmente a una familia acomodada de la ciudad de Paraná, Los Tesanos Pinto, y que previo a la dictadura el gobierno de la provincia adquirió con el objeto de ser museo. Este edificio se compra a privados con el objeto específico de que sea el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, antes de darle este uso, esta función, funcionó durante la dictadura este centro clandestino de detención y tortura. Van a ir viendo en el recorrido que hay un acceso lateral que está tal como existía en aquella época, que es por donde se ingresaba en horas, en altas horas de la madrugada, por supuesto de manera clandestina, a los detenidos que circulaban por ese pasillo, hasta lo que hoy es el patio del museo, que también era el patio de la casa en ese momento, pero que tenía una conformación edilicia diferente, donde existía un sótano, concretamente era el sótano donde, según testimonios, pudimos reconstruir que allí, entre otras cosas, se aplicaba tortura a las detenidas y detenidos en aquel momento. Lo que van a ver como las salas centrales, las salas de exposición del museo, hoy, en su momento, eran dependencias administrativas de la policía. Y finalmente, van a ver en el recorrido que se está haciendo, que van a hacer, dos placas. Una placa colocada en el año 2012, a instancias del superior gobierno de la provincia de Entre Ríos y del Ministerio de Cultura y Comunicación, donde por primera vez se señaliza este espacio, se identifica este espacio como lo que fue, un centro clandestino de detención y tortura. Y el año pasado, en 2017, en el marco de lo que comentaba hace un rato, la celebración, de alguna manera fue una celebración, y me gusta decir esto porque estamos transformando y aún seguimos transformando estos espacios de horror en espacios de belleza, de libertad, en espacios de expresión de lo mejor del ser humano, que es el arte, a través de la intervención de uno de los artistas, entre rianos, que fue uno de los detenidos aquí, en este centro clandestino de detención, y me refiero concretamente a Guillermo Génegan. Invitamos a Guillermo a colocar la primer baldosa por la memoria que existe en la ciudad de Paraná, y lo hizo él con una obra de arte que tiene una frase que él eligió, que ustedes ya seguramente la estarán viendo en este momento que yo hago el relato, y tuvo desde ya un significado muy profundo. Para Guillermo en particular, él pudo transformar, de alguna manera sublimar, aquello que vivió, ese horror que vivió en este espacio, muchos años después, en una obra de arte que plasma, no solamente su experiencia personal, sino la experiencia colectiva, de toda esa generación, y sobre todo el mensaje que significa poner en blanco sobre negro, poner en la trama urbana, un mojón que dice claramente, esto fue aquello, pero hoy es un espacio de la comunidad, un espacio de arte, y un espacio para el reencuentro del pasado, con el presente para pensar un futuro de libertad e inclusión para todos.